En mayo de 2012, las autoridades de Corea del Sur anunciaron el decomiso de un cargamento de miles de píldoras provenientes de China. Los contrabandistas trataban de pasar las píldoras bajo las narices de los elementos aduanales, haciéndolas pasar por suplementos energéticos. Pero tras algunas pruebas de laboratorio, se descubrió que las píldoras contenían algo en extremo macabro, polvo hecho con la carne de fetos humanos. Los contrabandistas lucran con la desesperación de las personas enfermas, al igual que otras medicinas ilegales, estas píldoras se venden como si fueran un remedio milagroso, capaz de curar enfermedades terminales. Según la investigación de las autoridades coreanas, los traficantes chinos obtienen la materia prima de este indigesto placebo, gracias a las clínicas de aborto inescrupulosas y corruptas que venden los cadáveres para ser transformados en polvo mediante un proceso de deshidratación por microondas. Las autoridades coreanas han declarado que incrementarán los cateos para detener el contrabando de píldoras hechas con carne humana, mientras el frenar totalmente este abominable negocio recae por completo sobre las autoridades chinas, quienes aseguran que tienen leyes muy estrictas en cuanto al manejo inapropiado de restos humanos. Un minuto de horror entre la bruma. ¿Quieres vivir más de un minuto de horror? Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos, y si disfrutaste de este minuto de horror, dale like y compártelo, ayúdanos a que más gente esté entre la bruma. Síguenos en nuestras redes sociales.